Bueno, ya vamos a dar inicio a este conversatorio para hablar y analizar un poco sobre la libertad de expresión en temas de régimen y pandemias. Es un gusto para mí estarles acompañando, sobre todo compartiendo espacio con Gerald Chávez de la Plataforma Digital Nicaragua Actual. Tenemos a Eliud Garmendia, que se ha destacado en temas digitales. Ana Laura Sequeira también, que hace cuánto tiempo no la tenemos aquí en Nicaragua, sin embargo está afuera y sigue trabajando, haciendo colaboraciones con 100% de noticias. En algún momento también la vimos compartiendo espacio con varios periodistas desde la Plataforma Voces en Libertad. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy contenta de estar participando en esta actividad que persigue proporcionar información y un panorama más amplio sobre la situación del COVID-19 en nuestro país cuando nos enfrentamos a la desinformación que promueve el régimen Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un gusto saludarlos, Gerald, Eliud y Claudia. Gracias por la bienvenida. Hoy vamos a estar tratando de hacer un panorama del contexto actual de pandemia, de crisis sanitaria que enfrentamos como país, pero que además es una crisis que se suma a una crisis sociopolítica que venimos arrastrando desde 2018. Una crisis que podríamos decir ya crónica, pero sin embargo es una crisis que se inició en el país desde 2007. Hablemos un poco sobre ese panorama periodístico y cómo desde el 2007 hasta llegar al 2018, donde fue ya otra crisis y otro tipo de agresiones a medios de comunicación en Nicaragua, cómo se venía dando al respecto. Por ejemplo, Gerald, ¿cuáles fueron las primeras líneas de alerta que vos notaste entre 2007 a 2018 que planteaban un panorama difícil para los y las periodistas en el país? Buenas tardes, Eliud. Buenas tardes, Ana Laura. Buenas tardes, Claudia. Queremos saber si hay audio porque están escribiendo de que no hay audio en la transmisión. A ver. Bueno, yo confirmo que sí les estoy escuchando bien. Sí, de hecho yo les escucho. Yo les escucho bien, Claudia. Pero acá en la transmisión no hay. ¿De qué manera? Ahora sí creo. Creo que ya. Se está escuchando por aquí. Tengo bien. Ya creo que ya. Ok. A ver, me perdí. Te decía, todos tenemos la experiencia de trabajo. Si bien es cierto, 2018 representó como un hito en temas de represión, de hostigamiento, de acoso a medios de comunicación, pero ustedes y nosotras sabíamos que ya desde 2007 se venía dando una estrategia de acoso y persecución a medios de comunicación y a hombres y mujeres de prensa. ¿Cuáles fueron las primeras alertas? ¿Cuáles fueron las primeras alertas que vos notaste? Cuando vos dijiste, tenemos problemas para informar en Nicaragua. Bueno, creo que en lo personal yo experimenté censura, impedimiento a coberturas públicas desde Carazo, desde donde yo comencé a hacer periodismo, puesto que muchas veces me limitaron a que no pudiera acceder a información pública, a la Policía Nacional. En ese momento, a instituciones como las alcaldías por hacer un periodismo crítico, por darle voz a la gente que estaba inconforme con algunas acciones del gobierno. Entonces, creo que ya había como unos 10 años que en Nicaragua se venía creciendo este patrón de censura, de impedir que uno pudiera abordar. Ya el 18 de abril fue diferente, pero previo a eso, en las instituciones públicas, por ejemplo, en la asamblea donde me tocó cubrir, se miraba el tema de que no te dejaban entrar algunas actividades que eran solo de la bancada sandinista. O cuando había comparecencia de funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral. Entonces, ya todo esto se venía acumulando y el 18 de abril se materializó con la represión, con el robo descarado de simpatizantes del Frente Sandinista, sus turbas y también la complicidad de la policía de no procesar a las personas que robaron en ese momento, que golpearon a periodistas en Camino de Oriente. Ese fue como que el boom de una ola nuevamente ya de represión, de agresiones más concretas y lo vemos con la muerte, el asesinato de Ángel Cabona. Ana Laura, por ejemplo, ya Gerard mencionaba falta de acceso a las coberturas, inicio de golpes a periodistas, pero también robos de equipos. ¿Qué otras situaciones empezaste a notar vos que agredían al desarrollo del periodismo independiente en Nicaragua? Bueno, Abigail, yo creo que Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde que asumieron nuevamente el poder en Nicaragua en el año 2007, tuvieron, tuvieron, tenían claro cuál iba a ser la directriz que ellos iban a ejecutar con relación a la prensa y la información que ellos proporcionaran como Estado nicaragüense a la población. Desde el año 2007 vimos la centralización de la información girando alrededor del Ejecutivo y se evidenció también cuando Rosario Murillo asumió el cargo de ser vocera del gobierno y la división de los medios de comunicación, el aparato de medios de comunicación que posee la familia Ortega Murillo, autoyamados, medio del poder ciudadano. El año 2007 fue bastante crítico para la prensa nicaragüense porque definitivamente que marcó la pausa de cómo se desarrollaría en los próximos años, que es lo que continuamos viendo hasta ahora. Yo recuerdo que para ese entonces yo ya elaboraba para Canal 23, un medio independiente, propiedad de la familia Suárez García y actividades gubernamentales tan básicas como una conferencia de prensa cultural, te negaban la entrada como medio de comunicación. Entonces yo creo que en el año 2007 quedó claro cuál iba a ser la línea que iba a ejecutar Daniel Ortega y Rosario Murillo con relación a la centralización de la información en Nicaragua. Y ahora estamos viendo ante una pandemia, bueno, la gravedad que significa que la información en un país esté centralizada. Aquí como que se vinieron alineando muchas situaciones, falta de acceso a la cobertura, ya decía Ana Laura, se venía estableciendo una estrategia hacia los medios de comunicación con un acaparamiento de los mismos. Eliud, desde tu experiencia, ¿qué otras situaciones empezaste a notar vos que te detonaban una alerta de que las cosas no estaban marchando bien en el país, que había un interés sobre el periodismo independiente? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a Virail y buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan. Los estaba escuchando atentamente porque me llama la atención, bueno, lo que decía Gerald y también lo que hablaba Ana Laura, y es que, a mi parecer, se ha desarrollado en dos fases esta estrategia gubernamental para con los medios de comunicación. Una en principio fue la compra de medios. Todo esto fue, por supuesto, patrocinada por la cooperación de Venezuela, que desde luego ya todos manejamos que se ha manejado como un presupuesto paralelo. En segunda instancia hubo una censura desde no dejar entrar a medios de comunicación para cubrir ya sea actividades del Estado o actividades partidarias. Y esto inició con aquella famosa frase de Rosario Murillo desde el 2007 cuando dijo no queremos que la información nuestra o la información de las autoridades salga contaminada. Yo creo que desde ahí, que quizás no quisimos atenderlo o quizás no quisimos hacerle caso, comenzó esta situación y esta señal de alarma contra los medios de comunicación independientes al no dejarlo participar en actividades públicas que, por supuesto, debieron haberlo hecho. Pues ya todos conocemos y hemos leído lo que dice el artículo 66 de la Constitución Política y el acceso a la información también está garantizado. Es un derecho constitucional tanto para los nicaragüenses como para los medios independientes. Entonces yo creo que ahí fue donde nos empezaron a robar este derecho a la información pública. Mira, con todo lo que ustedes han dicho yo solo agrego esto. Y lo digo desde mi experiencia como periodista independiente. Solo trabajé en una ocasión para un medio de comunicación, pero también hubo una estrategia de asfixia económica a través, primero, a través de la publicidad estatal que se cortó hacia los medios de comunicación. Luego hubo una estrategia y un maridaje muy interesante entre un sector de la empresa privada que también recortó publicidad hacia medios y espacios independientes que obviamente se fueron perdiendo espacios sobre todo en medios como la radio nacional. Entonces todo eso como que se venía alineando hasta que llegamos al 2018. Y ahí era decir, en 2018 empezamos a ver los golpes y a sentirlos. Y además se empezó a ver las amenazas, el robo de equipo, las órdenes de arrestos ilegales hacia periodistas, el encarcelamiento. Ana Laura, creo que con esto del encarcelamiento de Lucía Pineda y Miguel Mora, que en ese momento también vos eras parte del 100% noticia y estabas trabajando como presentadora. Y lo más terrible del 2018 que creo que fue el asesinato atroz de Ángel Gaona. Bueno, estábamos escuchando la intervención de Abigail. Yo creo que está teniendo problemas con su conexión. Mientras logra superar esta interrupción, vamos a continuar con el debate. Abigail, ¿lográs escucharnos? Porque nosotros no lo estamos haciendo. Muy bien. Yo lo he escuchado. Abigail. Bueno, vamos a continuar este debate que nosotros tenemos acá para visibilizar cuál es la situación de la libertad de prensa, la cobertura periodística y los desafíos a los que nos enfrentamos, sobre todo en épocas de pandemia y un tema tan delicado como el del COVID-19. Abigail ya estaba abordando con nosotros cuál ha sido nuestra experiencia desde el inicio de nuestra carrera como periodista. Gérald brindaba su experiencia, Gérald brindaba su experiencia, Gérald también, y continuamos este debate, Gérald, con el aspecto nacional que se agrava cuando estamos hablando de una pandemia. Sí, o sea, Nicaragua en estos momentos está golpeada no solo por la situación sociopolítica que se está viviendo desde el 18 de abril, sino que ahora cuando el país está enfrentando un desafío de información, de transparencia con los datos, con las recomendaciones y con la promoción de la normalidad que está promoviendo Daniel Ortega y sus funcionarios, Rosario Murillo. Entonces creo que en estos momentos volvemos a ser el centro de noticias a nivel mundial por cómo la dictadura está abordando el tema del COVID-19. Sin embargo, pues ese ha sido un gran desafío para nosotros como periodistas. Imagínate, nosotros que estamos fuera del país, cómo obtener esa información, cómo filtrar esa información. Ahora los periodistas que están en Nicaragua, cuando no hay una información oficial. En estos momentos lleva dos días el Ministerio de Salud que no da información, que no da los comunicados, aunque ahora se limitan a seis líneas, pero no está esa información, ni Rosario Murillo. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos? Estamos sin información oficial, esperando que hayan fuentes, que en estos momentos han surgido muchas fuentes anónimas que te filtran esa información, o también las personas que están siendo víctimas o las personas que están padeciendo de esta enfermedad. Entonces, es lamentable. Este es el panorama, creo, que es lo que estamos viviendo en el país. Y es bastante crítico. Eliud, yo quiero preguntarte. ¿Vos considerás, y esta pregunta eventualmente también, quiero que la conteste Gerald, que este vacío de información que se genera desde el Ejecutivo, que prácticamente controla todo en Nicaragua, ¿forma parte de esta estrategia que han venido consolidando desde el año 2007 los Ortega Murillo? Por supuesto, Ana Laura y Gerald. Esta es, digamos, una estrategia perfectamente encaminada a partir de hace casi 13 años, más de 13 años ya. Obviamente no se iban a quedar quietos. Este es un manual que no solamente se ocupa en Nicaragua, también lo hacen en Cuba y en Venezuela. Los Ortega Murillo no conocen, ayer creo que lo comentábamos, no conocen una forma de gobierno que sea distinta a esta. Han manejado la información con demasiado hermetismo. También lo mencionaba con un colega hace poco, casi a un estilo de Corea del Norte. No se puede saber nada, absolutamente nada, de lo que ocurre en Nicaragua si no pasa por las manos de Rosario Murillo. Es como una especie de mujer al cargo de todos los gabinetes, a cargo de todos los ministerios, al frente de cualquier situación que pueda ocurrir dentro del Estado nicaragüense, e incluso más allá. Hay quienes se atreven que cualquier decisión que se pueda tomar de peso dentro de otra esfera del poder en Nicaragua, ella esté involucrada. Entonces, mientras esta persona y mientras Ortega estén gobernando, yo creo que no va a ser posible tener otra forma de conseguir noticias o tener otra forma de brindar información en Nicaragua si no es por investigaciones profundas, si no es porque la familia informó algo, porque se filtró algún documento. Pienso yo que a día de hoy es la única manera de poder informarnos. Gerard, la experiencia del equipo de Nicaragua actual de cara a esta crisis sanitaria que estamos viviendo en Nicaragua y en el mundo del COVID-19 y del vacío de información que se genera desde el escultivo. El desafío es que no tenemos la información oficial, que no podemos constatar lo que la gente te manda, lo que la gente ha visto, lo que la gente conoce. Y ese es el gran desafío. Por ejemplo, nosotros tenemos a Yeltsin, Espinosa y Nicaragua. Bueno, consulta, ¿me escuchan ya? Sí, te escuchamos. Sí, Abigail. Ya. Excelente. Abigail, vamos a permitir que Gerard termine la idea de la pregunta que le estaba realizando anteriormente y regresamos nuevamente con vos como moderadora. Sí, 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 continúen. Excelente, Gerard. Entonces creo que el desafío está en cómo constatar esa información. Por ejemplo, Yeltsin ha consultado, nos han llegado informaciones de cómo está la situación del COVID-19. De hecho, hace pocos días nosotros reportábamos un caso que se registró en Mazatepe. ¿Y cómo lo informábamos? Porque los familiares lo confirmaron. Supuestamente se le realizó la prueba, salió con COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Salud no había actuado, no había decretado cuarentena para la familia y la familia había tomado sus medidas. De no salir, de no relacionarse con otras personas. Mucha gente conoce del caso y lo que hizo fue apoyarles, llevarles comida para que no salieran. Entonces, a ese vacío de información, a esa irresponsabilidad que existe en Nicaragua por parte de las autoridades de salud y por los mismos gobernantes Ortega y Murillo, comparando la información de otros países, como por ejemplo Costa Rica, donde nosotros estamos, hay una gran diferencia. Porque, por ejemplo, Costa Rica te manda el reporte. Hoy se reportaba de que un conductor de transporte pesado venía de Nicaragua resultó con COVID-19. Sin embargo, en Nicaragua continúan diciendo que no hay transmisión comunitaria. Costa Rica lo acaba de informar. Un transportista, obviamente, no menciona datos, nombre ni nada, pero ya lo acaba de confirmar. Hay una persona que venía de Nicaragua con COVID-19. A finales de abril, otro nicaragüense que estuvo dos meses en Managua entró a Costa Rica, resultó con COVID-19 y en estos momentos está hospitalizado. Entonces, todos los nicaragüenses que están intentando salir del país y a estos dos que se les realizó la prueba en Costa Rica dan COVID-19. Mientras tanto, en Nicaragua se sigue ocultando la información, ya lo mencionaba, dos días sin conocer cómo está la situación. Entonces, lamentable. Mira, con esto que vos decías sobre los casos en Costa Rica, también recordemos que Cuba reportó cuatro casos que tenían allá como positivo a COVID que era gente que había llegado, cubanos, que habían llegado de Nicaragua. En este sentido, ¿cómo ven ustedes ese discurso o cuánto tiempo más creen ustedes que ese discurso estatal va a ser creíble? Yo creo, si me permiten, Abigail, Gérald y Ana, Laura, yo pienso que ese discurso, o este mensaje de decir que no hay transmisión comunitaria o de ocultar casos, esto ya se está cayendo. No hay manera ya de poder ocultar tantos casos. Es decir, hasta el día de hoy, si bien es cierto, no conocemos una cifra real, una cifra que podamos decir este es el número de casos en Nicaragua, sí podemos decir, sin ninguna duda, de que hay transmisión comunitaria, podemos decir de que los hospitales empiezan a tener problemas. No voy a decir un sistema sanitario colapsado, pero sí comienzan a tener problemas. Entonces, yo creo que esto no va a durar mucho. Esto empieza ya a caerse. La gente te comenta, vos llamás a las fuentes, vos llamás a personas que, incluso los conductores en la calle de taxi o los conductores en la ruta te comentan y dicen, ya no hay manera, pues, de poder estar protegidos ante la desinformación del gobierno. Y la gente, la prueba es que está usando su tapabocas, la gente usa guantes, toma sus propias medidas a falta de información pública. Yo me fijo que en países de la región, en Costa Rica, por tomar el ejemplo de Gerald, el Ministerio de Salud, todos los días de una conferencia de prensa, todos los días está dando detalles, todos los días te envían el reporte por WhatsApp, te lo envían por correo electrónico y me provoca envidia en primera instancia porque cómo es posible que en Nicaragua el Ministerio de Salud no esté al frente de la crisis porque todos sabemos en este debate que no es el Ministerio de Salud quien está al frente de la crisis sanitaria, sino Rosario Murillo y esto se maneja desde el Carmen, desde un lugar cerrado en el que no tienen ningún contacto con la realidad. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente como autoridad o como representante de un país puedan tener empatía con lo que la gente está sufriendo allá afuera o en los hospitales? Es tremendo, es lamentable lo que está ocurriendo y la señal de alarma va a llegar cuando empecemos a ver víctimas fatales en las calles o víctimas fatales en las casas y la gente comience a llamar como ocurrió en la provincia de Guayas en Ecuador, en su capital Guayaquil y cuando veamos eso, me temo y espero estar equivocado, vamos a tener verdaderamente una situación dramática y que va a ser muy complicado de superar. En este sentido, ustedes han estado hablando de desinformación, de un discurso estatal que no es creíble porque no puede respaldarse con información científica real. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven que enfrentamos como prensa independiente? Que ahora se maximiza, ¿no? Recientemente Rosario Murillo volvió a hacer un señalamiento que iban a ir detrás de todos aquellos periodistas o medios de comunicación que, y voy a usar las comillas, que desinformaran a la población haciendo referencia a los medios y las periodistas que informáramos sobre la situación de COVID-19 en Nicaragua. Abigail, a mí me gustaría ser enfática en el mensaje de que el COVID-19 que es una pandemia no conoce de ideologías políticas. Así que politizar este tema en Nicaragua sería un gravísimo error y que cierto grupo de la sociedad pretenda invisibilizarlo porque son las órdenes del Ejecutivo también está siendo cómplice de lo que pudiese significar tarde o temprano una tragedia. Y digo esto en base a la experiencia del mundo y en base a las pruebas científicas que existen hoy por hoy. La manera más efectiva de por lo menos intentar contener un brote de mayores magnitudes es con el aislamiento social. En Nicaragua en ningún momento las máximas autoridades han llamado un aislamiento social. Países que sí lo han hecho están enfrentando una gran cantidad de personas contagiadas. Entonces va contra toda lógica el discurso que quiere vender el régimen de Daniel Ortega con lo que ha ocurrido en el mundo. Por ello es importante hacerles entender a las personas que aún no lo quieran ver de esta manera que el COVID-19 no es una situación que va a afectar únicamente a opositores o a personas que no aprueban la gestión de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. Esta es una pandemia que la debemos de enfrentar unidos. ¿Y por qué es tan importante estar informados? Porque en base a la información es que se deben de tomar medidas y se deben de ejecutar acciones que ante cualquier cosa salvaguarden la vida de los nicaragüenses. Yo creo que injusto mantener a las familias en zozobra no por la información que han intentado divulgar los medios de comunicación independientes con muchísima dificultad sino precisamente por el vacío de la misma que existe desde el Ejecutivo. Es increíble que el Ministerio de Salud han transcurrido dos días y no habrían dado información actualizada sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, sí yo creo que deberíamos de ser enérgicos en hacerles entender de una u otra manera a las personas que aún no han aceptado el gran riesgo que conlleva el COVID-19 que es una realidad y que solo la podemos enfrentar juntos. Sobre este, en este tema de necesidad de información, necesitas información sobre estrategias de contención económica, información sanitaria que debe deprivar planes de protección a segmentos vulnerables de la sociedad, debería de haber también un plan de seguridad informado por el Ministerio de Gobernación. En Nicaragua no miramos absolutamente nada de esto. Tenemos un desafío, cómo acceder a una información que no existe y que la gente está esperando ver, pero las autoridades ni la ni la comunican y se maneja una duda sobre si realmente tienen planes estratégicos de este tipo. ¿Cuál es el desafío para los y las periodistas en este sentido? Eliud Gerald. Yo creo muchachos que en realidad aquí la gran, bueno, sufrimos dos tipos de pandemia. Por un lado está la pandemia de la COVID-19 y por otro lado está la pandemia de falta de acceso a la información. y mientras hablaban estaba pensando pues que en realidad lo que aquí lo que los medios de comunicación realmente debemos buscar desde el punto de vista independiente es contar la historia de las familias. Estaba leyendo un tweet y estaba leyendo unas publicaciones en redes sociales justo antes de comenzar el debate que decía es momento de que las familias afectadas comiencen a dar la cara. Yo entiendo, es muy peligroso lo que estoy diciendo porque claro está el miedo de por medio nosotros también tenemos miedo porque hay quien cree que bueno es que el periodista está dedicado a publicar y tiene que publicar la historia y ya. No, siempre hay miedo siempre hay problemas siempre hay amenazas y muchos de Gerard entiendo ha recibido amenazas ya no digamos a la Laura con el 100% de noticias pero creo yo que la única forma o la forma que me parece a mí más rápida de poder desmontar la careta dictatorial la careta o esta estrategia del régimen de Ortega es que las familias que las personas afectadas comiencen a contar la historia a dar la cara y decir mira esto me está pasando yo llegué yo fui al hospital me pasó esto me ocurrió de esta manera no me quisieron atender o me atendieron mal y en la medida de que más gente se vaya sumando a hacer denuncias va a ser imposible poder controlar a tanta gente porque es como lo que ocurrió en abril fue el bombazo y a la policía y al ejército aunque después vinieron paramilitares se les hizo muy complicado poder dominar toda la situación ¿por qué? porque era tanta la gente en contra era tanta la gente que estaba molesta por la reforma a la seguridad social que tuvieron que echarse atrás y la gente se volcó a las calles entonces en la medida de que las personas puedan contar sus historias y puedan de manera masiva quizás decir lo que les está ocurriendo y lo que están sufriendo ante la pandemia eso va a ayudar tremendamente eso va a ayudar a los medios de comunicación pero también a la sociedad misma para poder tomar mejores decisiones Mira estaba escuchando a Eliud con lo que estaba diciendo y realmente tenés razón en tiempos de crisis el periodismo debe de trabajar no solo visibilizando la realidad pero también ayudando a las sociedades a mantenerse positivo en este tipo de situaciones y tenés que dar buenas noticias ¿qué tipo de buenas noticias se van a dar en Nicaragua cuando tenés prácticamente a una cantidad de médicos y personal sanitario que está siendo sacrificado? Se habla ya en el país de más de 10 médicos positivos a COVID-19 y lo adquirieron atendiendo personas en los hospitales Gerald ¿qué pensás de esto? Tomando lo que estaba mencionando Eliud creo que también los médicos el personal médico tiene que poner de su parte y aunque hayan amenazas creo que en estos momentos ellos son víctimas también de este sistema dictatorial pero también tienen que informar y lo han empezado a hacer con fuentes anónimas lo han puesto varios medios de comunicación Nicaragua investiga ha tenido mucha información de médicos que han constatado de que saben lo que está pasando en realidad en los hospitales y creo que es importante que hayan otro personal médico que se sume a esas voces sabemos que hay un temor el pueblo de Nicaragua en este momento vive la represión acabamos de pasar meses de represión de asedio de hostigamiento y existe ese temor también en el personal médico porque conocen que Daniel Ortega Rosario Murillo y toda su cúpula no solo hablan actúan entonces pero es importante que el personal médico comience a filtrar esa información pero ya no solo decirte está pasando esto sino que filtrar información con pruebas con placas con resultados médicos creo que los periodistas en este momento todavía existe la ética y que no se puede filtrar información que vaya en contra de la privacidad de las personas entonces apelamos también a la ética al compromiso sobre todo de los médicos del personal médico de las enfermeras enfermeros para que también puedan ser parte de esta lucha creo esta lucha de salud que no ve raza color político preferencias sexuales que no ve nada si sos pobre sos rico la mayoría de la gente que también ha muerto en Europa gente que económicamente estaba bien pero en Nicaragua cómo va a ser esta situación si en estos momentos la dictadura continúa diciendo que no hay un brote comunitario entonces el desafío también es que el personal médico puedan confiar en el periodismo que se ha demostrado que Nicaragua tiene un periodismo muy fuerte muy digno y que pues nosotros podamos contribuir de esta manera ya que la dictadura está ocultando información creo que es momento y creo que no van a poder controlar toda esa información que están ocultando en su debido momento va a tener que salir y lo estamos viendo a pesar de que ellos después lleguen a amenazar a la gente a que se grabe un video a desmentir y lo podemos ver en el ejemplo de Amaru Ruiz Amaru denunció de que su tío murió por COVID-19 más tarde los familiares del señor salen diciendo que era mentira entonces estamos en un momento de represión de amenazas pero creo que los médicos en estos momentos también pueden aportar mucho con este tipo de información que acabo de mencionar hoy por la mañana médicos de salud integral estuvieron en una revista matutina y representando al hospital salud integral y ellos anunciaron que en el hospital tenían 8 casos positivos a COVID con esto que vos decías no deben de romper el silencio salir y establecer cuáles realmente son las o es la situación que está viviendo Nicaragua ellos ya señalaban que Nicaragua estaba en una etapa 3 que es el contagio comunitario que es una de las grandes negaciones de este de este gobierno Ana Laura ¿qué crees vos o cuáles crees vos que deben de ser las rutas para el periodismo nacional con estas demandas ciudadanas que que yo pienso que que ponen una carga bien fuerte en la prensa independiente que va más allá de de informar o de informar perdón también esperan orientaciones cuando los y las periodistas no somos médicos por ejemplo definitivamente Abigail que nos estamos enfrentando a una situación bastante compleja por lo que yo quiero retomar las palabras de Gerald es importante que los médicos colaboren con el periodismo independiente porque solo de esa manera vamos a poder juntos salvar vidas humanas que es lo que en estos momentos urge en estos momentos la información es tan valiosa porque yo ya lo mencionaba anteriormente en base a ello podemos tomar decisiones y decisiones acertadas no cualquier decisión es muy difícil y es muy frustrante para un periodista brindarle información a su audiencia únicamente citando fuentes anónimas fuentes extraoficiales pero también la población debe de comprender de que hasta ese punto nos ha llevado el régimen sandinista en nuestro país cuando ellos callan y cuando existe personal médico amenazado y que por temor a represalias se niegan a decir con nombre y apellido lo que está ocurriendo en sus centros hospitalarios así que es muy importante en estos momentos la colaboración de los médicos porque al final de cuentas son quienes están en primera línea ya ustedes mencionaban el ejemplo del hospital salud integral que ha dicho que tienen ocho casos confirmados de COVID-19 que no han sido incluidos en los registros del MINSA así que ahí podés medir cómo está la situación infortunadamente en Nicaragua también otra reflexión que yo quisiera aportar es que necesitamos del apoyo de la población para detener las informaciones falsas estas también forman parte de la marcada estrategia que desarrolla el régimen precisamente para confundir y para posteriormente restar credibilidad a los medios de comunicación que han venido haciendo un trabajo extraordinario que en medio de la desinformación que existe le hacemos de detectives para poderle brindar a la población información aproximada de lo que está ocurriendo así que yo creo que esto debe de ser un esfuerzo de nación yo también ya lo decía anteriormente el COVID-19 no conoce de preferencias políticas y si en Nicaragua no actuamos en conjunto para contener el brote que según los expertos ya se encuentra en etapa 3 nos vamos a enfrentar a una situación verdaderamente dramática y nuestro sistema sanitario no va a resistirlo así que este es el momento para actuar la conciencia también debe pasar por las manos de esas personas que están en primera línea dándose cuenta de lo que realmente está ocurriendo en su departamento en su comunidad porque no podemos pretender de que Nicaragua es solo Managua Managua es un departamento más pero todo hace indicar de que Chinambega también es un departamento que está severamente afectado y así como ese la cadena dominó irá avanzando ahora veamos solo quiero agregar algo a Vilain de lo que decía Ana Laura lo podemos ver de esta manera no sé si para de alguna forma clara y es decir en el 2018 eran los sandinistas los partidarios del orteguismo contra la población desarmada azul y blanco y eso lo conocemos hoy es un virus una pandemia la COVID-19 contra todos nosotros entonces es válido llamar la atención también a quienes nos puedan escuchar o nos puedan ver que son simpatizantes del gobierno de Ortega y Murillo y decirles que esto nos va a afectar a todos por igual nos puede matar a todos por igual nos puede afectar nos puede mandar al hospital nos puede mandar nos puede poner en posición de necesitar urgentemente un ventilador y sabemos que los hospitales públicos no están en capacidad para responder a una gran demanda entonces miremoslo de esta manera el enemigo es el virus y si no hay información transparente si no está un gobierno tomando medidas urgentes esto esto sencillamente nos va a afectar al gobierno a los simpatizantes del gobierno y a toda la sociedad en general entonces es hora de ponerse más serio que nunca mira con todo esto que ustedes están diciendo que me parece valiosísimo lo que decía Eliud que es tan importante el testimonio ciudadano porque además esto además de ayudarte a establecer un contexto también te permite ir construyendo la parte histórica de este proceso que estábamos viviendo y Ana Laura ha sido un llamado ciudadano importantísimo y decía lo importante que es que la gente hable y rompa el silencio algo que también ya mencionaba este Gerald con esta responsabilidad que tiene la ciudadanía al momento de dar un testimonio nosotros y nosotras como periodistas sabemos que necesitamos fuentes y con esto no cuando hablamos de fuentes no son siempre fuentes especializadas o fuentes que son imagen pública también son fuentes ciudadanas que den nombre y apellido para tener una validez y ahorita nos estamos enfrentando a una situación bien complicada y es entregar productos con fuentes anónimas he visto ya escritos en muchas plataformas que tienen hasta cuatro fuentes anónimas y básicamente nosotros sabemos que un artículo una nota de prensa debe llevar cuatro fuentes anónimas pero esto es un reto porque cuatro fuentes anónimas ya no te da tanta seguridad de creer en lo que se te está presentando como miran esta situación y la estamos viviendo los y las periodistas dentro de Nicaragua que es completamente yo he visto reportajes de Gerald dando información sobre lo que pasa en Costa Rica y Gerald da nombres y apellidos no solo de personalidades públicas sino de barrios donde se están tomando acciones y estrategias aquí cómo van o cuál es el desafío para el manejo de estas fuentes cuando la gente todavía tiene hay denuncias de que se les ha dicho a los familiares de que si dan información a medios de comunicación pueden enfrentar la cárcel lo que yo he estado leyendo también como como lector como por ejemplo vos ves este medios de comunicación en España o en Italia que informan denuncias por ejemplo de la misma de los mismos sanitarios denuncias de los doctores denuncias de la enfermera y son personas que le trabajan al Estado a fin de cuentas leí una denuncia de una enfermera hace un par de semanas de la Comunidad de Madrid en la capital española que se quejaba porque no tenían recursos entonces eso es impensable verlo en un doctor nicaragüense que le trabaje al sistema público en una enfermera que trabaje digamos en el Bell Spice o en el hospital Berta Calderón o sea no vas a ver enfermeras o doctores quejándose por ejemplo de la falta de recursos y esta situación te lleva a pensar en lo desprotegido que estamos y también en pensar en cómo vos lidiás con este asunto de las fuentes o sea es decir sabes que no tienen recursos sabes que la situación es difícil es complicada es peligrosa para todos pero cómo lo demostrás o sea vos lo sabes cómo se lo transmitís a la ciudadanía cómo le decís esto está ocurriendo y esta es la prueba entonces contar con un doctor digamos yo he conocido un par de personas que tienen amigos doctores y empezamos a caer en las cadenas que precisamente la gente debe tener mucho cuidado de conociste a alguien te dijo alguien es mi fuente es la prima de no sé quién y esas cosas pues realmente no le dan veracidad a tu historia o a lo que estás contando entonces cómo solucionar esta situación volvemos a lo mismo empezar a hacer un llamado urgente a los sanitarios a la enfermera a los médicos a dar la cara sencillamente porque si no van a ser afectados ellos y van a ser afectadas a su familia y al final dónde quedará el partido político que lo llevó ahí la vida es más importante que cualquier cargo que cualquier dirección de hospital que cualquier directiva que cualquier partido político y hay que pensar en eso creo yo lo principal es la salud y la vida entonces es hora de que todos nos pongamos a hacer ese llamado urgente y a insistir porque el trabajo también además de fiscalizar de la prensa independiente es presionar insistir y ya vemos pues que aquí ha dado resultado pues con las pequeñas medidas pero medidas al fin que empieza a tomar el régimen sandinista ¿Querías agregar algo? Sí Abigail yo creo que cada persona tiene la responsabilidad y aquí no necesitamos que Daniel Ortega y Rosario Murillo diga una cuarentena aquí todos somos responsables por ejemplo mire aquí en la empresa privada de Costa Rica tomó sus acciones sin embargo en Nicaragua yo no he visto a la empresa privada que tome acciones ni que promueva el teletrabajo aquí vimos a una iglesia católica suspender sus actividades fue una de las primeras instituciones religiosas en suspender sus actividades en Nicaragua lo vimos un poco después pero lo hicieron la empresa privada aquí se sumó al teletrabajo que convocó el gobierno de Costa Rica sin embargo en Nicaragua hemos visto que la empresa privada ha esperado que el régimen tome acciones para ellos continuar creo que esta es responsabilidad de todos por ejemplo aquí se valoró las personas que tenían préstamos las personas que tienen casas que tienen que pagar y eso no lo ha hecho la empresa privada en Nicaragua todo está más caro en Nicaragua ¿por qué no lo ha hecho? y esa es la pregunta si ellos también tienen la responsabilidad de proteger a sus clientes de proteger a sus trabajadores no hemos visto que suspendan ese tipo de actividades laborales sino que las trasladen a teletrabajo sabemos que mucha gente está tomando sus precauciones está cuidando no está saliendo de sus casas pero también vemos gente irresponsable que sale a los bares sale a las discotecas y esa es responsabilidad de ellos sabemos de que hay gente que está evitando salir o que está tomando sus medidas y las hemos visto que salen si salen están con mascarillas están usando guantes y eso es importante pero considero que aquí todos tenemos la responsabilidad Ana Laura si indiscutiblemente esta debe de ser una responsabilidad en conjunto infortunadamente las acciones individuales no van a poder tener mayor éxito si no se toman acciones comunitarias el tema de la cuarentena es bien complejo aún en economías fuertes se ha vivido acá en Estados Unidos que es la primera economía del mundo y es comprensible que en Nicaragua muchísimas personas no puedan quedarse en su casa porque el trabajo diario de su trabajo diario depende del sustento de su familia pero si sabemos que hay personas que si tienen la oportunidad de quedarse en su casa a ellas es importante que lo hagan que lo hagan por las personas que no pueden hacerlo debemos de trabajar en conjunto el uso de mascarillas el uso de guantes y por sobre todas las cosas el distanciamiento social está demostrado que son fundamentales para evitar la propagación del coronavirus del COVID-19 ante una empresa privada carente también de acciones que beneficien a los nicaragüenses que beneficien a sus empleados toca tomar la iniciativa y en las medidas de las posibilidades ejecutar acciones que nos garanticen que vamos a estar a salvo y por ende nuestros familiares también van a estar a salvo es una situación bastante difícil las cifras del mundo que hablan de millones y millones de contagiados y de miles de muertos lo evidencian no lo dice únicamente la prensa independiente es la experiencia del mundo y quien quiera cerrar sus ojos taparse los oídos y hacer casomiso a lo que está pasando a nivel mundial pues va por el camino equivocado acá lo que se debería de buscar ante cualquier antes de cualquier cosa es la preservación de la vida y para ello solo se podrá lograr con acciones en conjunto Fíjense que ustedes están hablando sobre empresa privada y también hay medios de comunicación independientes y no independientes pro gobiernos que son también empresa privada y esto me lleva a la siguiente pregunta porque aquí estamos hablando de periodismo en tiempos de régimenes pero también en tiempos de pandemia tampoco se ha hablado en medios de comunicación sobre el garantizar la protección a hombres y mujeres de presa que hacen un trabajo de reporteo es un tema que en Nicaragua tampoco se está hablando lo están haciendo las organizaciones representantes de periodistas en Nicaragua pero los medios de comunicación como tal de ninguno de ningún tipo se ha pronunciado al respecto ¿cómo valoran ustedes esto? los periodistas y las periodistas siempre estamos hablando de derechos humanos y de garantizar derechos civiles y ciudadanos para la ciudadanía de nuestros países muy pocos hablamos sobre la inseguridad que nosotros vivimos también ante cada circunstancia en este sentido ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos? ya no como periodistas trabajando para medios de comunicación sino nosotros como hombres y mujeres de prensa que estamos día a día en las calles yo he visto he visto que en Nicaragua se ha comenzado a implementar bueno en algunos medios y periodistas están saliendo a cubrir con mascarillas con guantes e incluso los medios de la dictadura comenzaron a implementar este tipo de acciones para protegerse lo hemos visto todos los periodistas oficialistas andan cubiertos con mascarilla y andan pues protegiendo de esa manera aunque sigan diciendo en su programa que no hay COVID exactamente aunque sigan diciendo de que no hay COVID-19 pero estamos viendo las acciones y ahorita voy a mencionar por ejemplo la Corte Suprema de Justicia está consciente de que hay COVID-19 porque mandaron a implementar un montón de medidas sanitarias el mismo Daniel Ortega con la compra que hizo de alcohol gel de guantes de mascarillas están conscientes de que hay COVID-19 y que ellos principalmente tienen temor a ser contagiados lo que pasa que en Nicaragua se continúa manipulando a la gente a sus seguidores y eso es lo que hemos visto ahorita en esta transmisión puede que hayan seguidores de Ortega diciendo que no hay COVID-19 todo lo contrario todas las acciones que se están implementando pero creo que esa responsabilidad por ejemplo nosotros no estamos saliendo aquí en Costa Rica no es que se ha declarado una cuarentena sino que se ha apelado a que la gente tome conciencia de que la gente se quede en sus casas y creo que eso ha sido el éxito de Costa Rica que en estos momentos reporta el 0.8% de letalidad más de 760 casos positivos de COVID-19 y solo 6 personas fallecidas ya van de 400 personas recuperadas entonces creo que eso está también en la conciencia porque aquí no se ha obligado a la gente a quedarse en sus casas sino que se les ha dado la recomendación y por eso digo que esta es responsabilidad de todos en Nicaragua todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos de aplicar el distanciamiento social de lavarnos consecutivamente las manos de no visitar lugares concurridos y se demostró también en Semana Santa entonces los periodistas también tenemos el desafío como todavía no se ha declarado una cuarentena obligatoria pero creo que es importante que los medios de comunicación brinden principalmente las herramientas o el equipo de protección a la hora de cubrir porque todavía están en la calle están cubriendo van a conferencias e incluso la misma oposición tampoco ha tomado tantas las medidas de precaución Eliud yo pienso que es válida tu queja efectivamente no vemos a medios de comunicación ni medios de comunicación independientes ni los medios de la propaganda gubernamental han implementado medidas digamos como empresa como empresa y vemos muchísimos periodistas a día de hoy incluso en las conferencias de prensa que no están cubiertos el otro día miraba varios periodistas en una conferencia de prensa de COSEP en las oficinas de la empresa privada hablaba José Adán Aguirre y los periodistas estaban desprotegidos yo creo que y eso viendo que hay policías en las calles que están usando mascarillas y es cuando vos te preguntas si no hay transmisión comunitaria como es posible que haya policías usando mascarillas si todo está bien entonces yo creo que volviendo al tema deberían implementar los medios de comunicación todos sin ninguna distinción políticas para sus periodistas también para protegerlos para que usen guantes para que usen mascarillas en el caso de la televisión para que los micrófonos puedan ser también protegidos que eso es una importante fuente de contagios lo sabemos yo creo que espero que todavía estemos a tiempo para que nosotros también como hombres de prensa como mujeres también de prensa podamos protegernos yo creo que a manera de crítica constructiva todos estamos llamados a dar el ejemplo todas las personas que estemos conscientes de la gravedad del asunto estamos llamados a dar el ejemplo desde periodistas presentadores de televisión presentadoras de televisión y por supuesto especialistas hace algunos días mirábamos a un grupo de especialistas brindando medidas contra el COVID-19 todos próximos entre ellos y solo uno portaba mascarilla entonces hay que obrar con el ejemplo si vas a decirle a la población que utilice mascarilla vos deberías de ser el primero en darle apuesta si estás tan claro de la gravedad de la gravedad de la situación entonces esto a manera de crítica constructiva todos nos debemos de proteger pero todos estamos llamados a hacer un esfuerzo en conjunto para contener un eventual brote primeramente porque hay que preservar la vida y también porque hay que mantener a flote nuestro sistema sanitario porque no está volcado únicamente a atender el COVID-19 hay muchísimas personas que forman parte del sistema sanitario nicaragüense que lo necesitan y que este no puede colapsar por estar atendiendo un brote de COVID-19 así que la responsabilidad debería de ser de todos porque si los hospitales y la red de clínicas empieza a fallar todos nos vamos a ver afectados así que hay que obrar con el ejemplo y si ya la OMS aquí no es que un grupo de opositores está llamando a utilizar mascarillas y guantes no la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud fue una de sus principales recomendaciones cuando se ha conocido en el mundo del brote del COVID-19 uso de mascarillas uso de guantes distanciamiento social y lavado constante de manos así que todos estamos llamados a dar el ejemplo y por supuesto a acatar la recomendación que brindan los expertos porque de nada sirve que estén diciendo constantemente que hay que lavarse las manos que hay que utilizar mascarillas si nadie lo quiere hacer así que yo creo que hay que tener bastante conciencia y estar claro de la gravedad del asunto creo que deberías de tocar el tema que mencionabas sobre el filtro de la información de lo que la gente también está compartiendo en redes sí de hecho quiero comentarles muchachos que hay muchísimas personas que de manera anónima todavía están denunciando tanto en Twitter como en Facebook y en otras plataformas lo que está ocurriendo tanto a su alrededor como en su propia familia leía la denuncia de una persona de Masaya hace un par de días que decía en mi barrio nadie sale pero lo que pasa es que en la casa de enfrente hay una persona que está enferma no sabemos que tiene no sabemos si ha ido al hospital pero creemos que es conveniente que el MinSA mande un equipo de médicos para que pueda atender a esta persona entonces está el pánico en la gente porque sabemos pues que no a todo mundo o no todo mundo tiene ahora mismo COVID-19 no todo mundo está sufriendo el nuevo coronavirus pero hay personas que también se enferman a pesar de que está ocurriendo esta pandemia y se enferman de diferentes enfermedades entonces la gente está inquieta está preocupada está denunciando está hablando de la situación y la gente sospecha pues de cualquier persona que esté enferma y no quiero yo aquí juzgar o criticar a la gente pero desde luego que tienen razón pues estamos ante una situación estamos expuestos no tenemos un sistema de salud en el cual confiemos a pesar de que la propaganda oficial nos dice a día de hoy que tenemos una red impresionante de hospitales tenemos una red impresionante de centros de salud pero la realidad es que la gente a pesar de todos estos datos no confía en el sistema de salud en Estelí también ha habido muchas denuncias y en Chinandega sobre todo donde más se habla del coronavirus y Chinandega es un departamento en el que me quiero detener un poquito me parece a mí que los factores para decir lo que juzgó a favor de que Chinandega sea digamos ya uno de los epicentros o uno de los lugares donde más se habla de coronavirus o de casos sospechosos es primero es una ciudad fronteriza está cerca de Honduras segundo es una ciudad es un departamento que tiene un puerto muy importante el más importante de Nicaragua Corinto hasta marzo todavía llegaban cruceros no sé si a día de hoy lo siguen haciendo con extranjeros y muchos de ellos enfermos o por lo menos de casos sospechosos entonces todo este tipo de situaciones o de enfermedades y de casos se está divulgando en las redes sociales el principal problema y el principal desafío de los medios de comunicación es seleccionar esta información y poder hablar con la fuente directamente bueno no sé si ya se ha reincorporado Abigail aparentemente no yo creo que vale la pena continuar fortaleciendo los esfuerzos que ya mencionaba el LUT se están haciendo de los medios de comunicación independientes para tratar en las medidas de las posibilidades que tenemos a nuestro alcance de presentarles a la población información objetiva información confirmada siempre en aras de mantenerle bien informado pero también de proporcionarle herramientas que les permita tomar decisiones acertadas cuando estamos enfrentando una situación tan compleja que atenta directamente contra la vida de cada uno de nosotros vos mencionabas un aspecto muy importante que era la situación que se está viviendo en Chinandega es uno de los departamentos económicamente hablando más importantes del país también ahí hay muchísimos ingenios azucareros hay muchísimas personas por ende trabajando en los ingenios y la situación es bastante delicada y también vuelve a salir a flote el aspecto de la responsabilidad social empresarial que deberían de estar impulsando hoy más que nunca la empresa privada nicaragüense sabemos también en la medida de las posibilidades que ellos posean desde el estallido social de Nicaragua en el 2018 no podemos negar que la economía se ha visto afectada pero acá estamos hablando de vidas humanas que se deben de cuidar y se deben de establecer protocolos que garanticen la seguridad de cada uno de los trabajadores nicaragüenses un ejemplo palpable para medir poco más o menos la situación de Nicaragua es el hecho de que las clases por lo menos en los colegios privados continúen suspendidas eso sería un indicador ustedes que consideran al respecto Gerald y el Lune de que los colegios privados aún continúen con las clases suspendidas no así lastimosamente los colegios públicos mira eso es un indicador principal puesto que en uno de ellos estudian los nietos de Daniel Ortega y Rosario Murillo ahí estudian los hijos y están tomando la medida de suspender las clases las clases están suspendidas sin embargo Rosario Murillo a través del Ministerio de Educación están obligando a que los niños y niñas retornen a las aulas de clase pero esto ya está en la responsabilidad de los padres conocemos muchos casos que los padres no están enviando a sus hijos y no lo están haciendo para desobedecer para que sus hijos no se preparen sino porque saben de que la situación es una situación real es una situación que no es jugando o sea lo hemos visto en otros países tal vez no lo hemos visto con esa magnitud en Nicaragua pero la experiencia de otros países ha tomado que mucha gente no esté mandando y yo comparto esa decisión por ejemplo en mi casa yo le he dicho no nadie de los niños de las niñas va a la escuela porque eso es parte de la responsabilidad volvemos a la responsabilidad de cada persona de cada familia y sabemos de que hay muchos maestros de que también están conscientes de la situación lamentablemente todos obedecen a Daniel Ortega y Rosario Murillo al secretario político pero es importante de que se acaten todas estas recomendaciones de las organizaciones internacionales creo que en estos momentos nadie está desinformado en estos momentos en Nicaragua nadie está desinformado en los lugares más remotos del país en las comunidades más largas del país se están implementando acciones lo hemos visto en Matagalpa donde en las unidades de buses se han implementado unos lavamanos móviles entonces creo que la gente está consciente se han disminuido las ventas porque la gente está en sus casas lo hemos visto más la normalidad que ha promovido en Managua pero es importante que la gente tome sus recomendaciones los mismos funcionarios de Ortega están con tapabocas y guantes tomemos la experiencia yo le digo a la gente tomen la experiencia de Ortega está en cuarentena desde hace mucho tiempo en su búnker Rosario Murillo y lo vemos por ejemplo una vez la primera comparecencia de Ortega solo un periodista había entonces desde ese desde el ejemplo que está predicando Ortega y Rosario Murillo la gente debe de cuidarse por responsabilidad propia es interesante lo que lo que menciona Gerald porque o sea querés darte cuenta cómo está la situación en Nicaragua cómo está la situación del virus en el país simplemente fíjate lo que está pasando en el gobierno lo que están haciendo los funcionarios lo que hace la familia presidencial que Ortega pasó un mes en cuarentenado pasó guardado con su familia se está cuidando por supuesto Ortega no es tonto no va a correr riesgo su familia tampoco corre riesgo buena buena parte de la decisión que tomó el Ministerio de Educación para dar permiso a los colegios privados de suspender las clases presenciales tiene que ver porque los nietos del presidente y de la vicepresidenta estudian en un colegio privado estudian en el colegio alemán entonces ¿qué es lo que ocurre? ellos toman todas las medidas se están cuidando también le han dicho a sus instituciones que se cuiden a la policía al Ministerio de Salud han llamado la atención sobre eso y todo eso ha ocurrido con las instituciones y con los ministerios en la última semana básicamente entonces ahí es donde te das cuenta como me dije el pulso de cómo está avanzando la pandemia en Nicaragua a medida de que se vayan tomando más decisiones de parte del Ejecutivo vamos a darnos cuenta de la gravedad del asunto aunque no necesariamente las informe públicamente las vamos a conocer de una u otra manera porque son acciones que repercuten directamente en la sociedad nicaragüense vos ya mencionabas dos ejemplos se están tomando diferentes acciones en las instituciones estatales colegios privados en uno de ellos estudia estudian los nietos de los Ortega Murillo y de sus allegados continúan suspendidas las clases y de manera ilimitada esto te da un panorama de que no existe una fecha exacta nadie puede poseer a estas alturas una fecha exacta de cuando se va a lograr controlar por lo menos el COVID-19 así que creo que estos son ejemplos palpables para que la población que aún no ha decidido tomar medidas concretas salvaguard de su vida y salvaguard de la vida de sus familiares está aún a tiempo de hacerlo yo creo Luz Gerald que vamos a ir finalizando este debate infortunadamente Abigail ha tenido algunos inconvenientes con su conexión pero vamos dando los aportes finales adelante Gerald bueno yo voy a inserir bueno lo voy a consensuar ¿estamos de acuerdo? sí democracia creo que sí excelente con lo que voy a cerrar es que insistirle a la gente que tome sus recomendaciones que no espere que Ortega le diga vamos a cuarentena o que venga la empresa privada que también tiene responsabilidad voy a insistir en eso de que si quieren que Ortega tome acciones deberían de dar el ejemplo como lo mencionabas vos Ana Laura se predica con el ejemplo entonces la gente se tiene que cuidar se tiene que aplicar el distanciamiento social lavarse consecutivamente las manos también hay que ser solidarios en estos momentos de pandemia con mucha gente sabemos de que bueno Fidel Moreno un día recomendaba de que le compren a la gente de las calles de los que venden mango creo que no se equivocó ahí deberían ellos de compartir también todo el dinero que le han sacado a las arcas del estado para para destinar un fondo social la asamblea nacional se ha se ha negado a aprobar un fondo social para la gente afectada del COVID-19 lo han hecho en Panamá lo han hecho en El Salvador lo han hecho aquí en Costa Rica destinar fondos económicos para la gente que se ha visto afectada lo han hecho en Estados Unidos Nicaragua no sin embargo somos el país somos el gobierno de los pobres pero no en estos momentos que se necesita cuidar de la gente se ha hecho entonces creo que es importante la gente que tiene que salir por necesidad que lo haga pero por precaución y a los médicos al personal de salud es importante que nos ayuden a informar Eliu adelante tus valoraciones mensajes yo quiero sí justamente en esa misma línea hacer un llamado a la sociedad en general a tomar todas las medidas toda medida leía la otra vez que un texto que decía aunque ahorita parezca que sos exagerado es lo mejor después vas a contar muchas de tus experiencias de esto que estás viviendo y sí yo creo que vale la pena en este momento exagerar tomar todas las medidas necesarias creo yo fijarse por supuesto como ya lo hablábamos hace unos minutos en las acciones que está tomando el gobierno y a partir de ahí poder tomar decisiones aunque sea en la práctica además también y para concluir quiero agradecer la oportunidad de este debate y agradecer también a Movimiento Puente por la invitación Claro que sí bueno yo voy a ser la última en tomar la palabra luego de haberles escuchado Gerard Eliud el llamado a los nicaragüenses sin distingo de colores políticos tristemente en Nicaragua se vive una extrema polarización y temas tan sensibles como el de la salud no están excluidos de él hay que tomar acciones pronto porque mientras más nos demoremos en tomar acciones más nos vamos a demorar en contener el brote del COVID-19 de esta situación no está exento nadie estamos llamados a asumir responsablemente acciones que garanticen nuestra salud y también la salud de nuestra familia y por ende de la comunidad hay que acatar las orientaciones que a estas alturas casi cinco o seis meses después del brote en la ciudad de Wuhan en China ya están más que claras lavado constante de mano distanciamiento social esto en las medidas de sus posibilidades porque sabemos que hay muchas personas que que dependen de su trabajo que no les han dado la orden de que hagan teletrabajo que tienen que continuar yendo no solidarizamos con esas personas estamos muy conscientes que deben de continuar trabajando pero quienes sí puedan practicar el distanciamiento social deben de sumir esa responsabilidad por quienes no pueden esté pendiente de la información de los medios de comunicación independientes están haciendo un trabajo bastante importante para mantener bien informada la población en época de pandemia y finalizamos esta iniciativa del movimiento Puente esperando a todas las personas que participaron de ella a través de las redes sociales que los aportes que acá hemos debatido hayan sido de su utilidad que las ponga en práctica y por supuesto reiterar el llamado a trabajar en conjunto para contener el brote del COVID-19 creo que ahí está Abigail no gracias espero que me escuchen bien mis disculpas tuvimos aquí un problema con internet gracias a ustedes por participar gracias a la iniciativa del movimiento Puente también importante que nos cuidemos como ciudadanía y en este sentido pues creo que además de las recomendaciones que ya hizo Ana Laura en un contexto de régimen dictatorial en Nicaragua además hay que hacer un llamado a la valentía ciudadana dando a ustedes información de primera mano los y las periodistas independientes en este país podemos hacer nuestro trabajo y sin una ciudadanía consciente y determinada a hacer cambios sociales la prensa independiente dificulta día con día su andar y su caminar gracias una vez más al movimiento Puente el New York Gerald ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio así mismo a Abigail y un mensaje de esperanza al pueblo nicaragüense pero también de muchísimo compromiso y de muchísima responsabilidad individual por el bien de todos gracias por la invitación Gracias por ver el video